Se termina en nuestra historia, llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás No ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Y ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisieras ser más como él? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Y el que te da aquello no te pude dar? ¿Y cómo he de decir adiós si de mi lado él te robó? No ves, mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás con el alma rota Y ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas Que alguien te espera y te vas Como quisiera ser más como él Debía haber llamado Max y tal vez tendría su lugar Pero no, él, él no